que pedo banda como estan aqui el chopo motric yo les traigo un super video super chingon con el super kevin y digo el super kevin porque el kevin me va a ayudar despues a jugar lo que vamos a hacer practicamente no lo he intentado desde cuando mi pregunta fue se podra o no se podra esta es la tabla que ya mandaron los amigos de gearbest esta madrola tiene android y tiene windows 10 sistema operativo lo que quiero hacer es practicamente conectar un hard drive a este a un flash drive en caso de que no sirva hard drive que no tenga el suficiente voltaje esta madre para hacerlo prender que lo mas seguro es que no porque seria algo asi este iria al micro usb aca y este iria aqui entonces lo mas probable es que no este que no tenga tanta energia y este va aqui donde va a agarrar los este obviamente lo que se le conecte ahi lo que es hardware como un teclado o algo asi creo que si lo jala wey pero a este si se dan cuenta aqui atras tiene para una entrada de energia entonces si va a hacer un hard drive no creo que lo vaya a agarrar entonces esa es mi duda necesito ver como hacer jalar ese este este hard drive o mejor agarrar un pinche flash drive o no se que pedo pero la idea es correr juegos del mame directamente en la tableta y conectar la palanca que tengo la palanca grandota que esta ya todavia la tengo ahí guardada y tengo este de hdmi que seria conectado a la televisión porque lo haria de esta manera de esta manera seria que la mala la diferencia es no sacar la puta computador sota wey aqui afuera y hacer todo ahi mejor todo asi junto asi como esta todo asi junto y el teclado y esto basicamente voy a tratar de hacerlo voy a tratar de conectar y de ver si jala lo mas que se me va a dificultar creo que va a ser el voltaje para que prenda el este este aparato aqui esta aqui tengo un toshiba pero no se cuanto necesite de voltaje dejenme ver porque es es 5 de voltaje todo lo mas probable es que no lo que voy a tener que hacer con esta madrola probablemente sea puta madre como le hago porque este tiene de salida como a ver porque cada aparato por ejemplo esta tablet atras trae la entrada y trae salida dos de salida wey tiene dos practicamente no dos de salida es suficiente como por un teclado o una cosilla asi entonces lo que voy a hacer es tratar de este wey buscarle un adaptador y prenderlo asi o si no la otra puta es que no no se ponerle una flash drive un chiquito y eliminar este y poner el otro no? entonces vamos a intentar hacer a ver si queda bueno no se si se ve ahi no se que le dice la gopro wey por estar pendejeando lo voy a poner que no aqui lo que va a hacer ahorita eh todavia falta editar mas cosas pues las queria enseñar ahorita lo que va a hacer va a empezar el video se va a ejecutar el programa asi esta cargando la skin cuando esto lo pueden hacer bandas si no quieren ver windows para nada pueden poner el ejecutable como al principio antes de que se ejecute windows pueden poner que se ejecute primero ese ese documento o ese ejecutable y ya no tienen que traer windows para nada con un encendido wey prenden la computadora y solito se va y se prende este desmadre lo unico que va a cargar primero va a ser la skin que es esto de aca ahi empieza el video no se ve saben porque no se ve el archivo en el que esta el formato del archivo que esta no tiene los este codecs estos este ah como se llama este pinche esta computadora no los tiene y por eso no se ve tenia que ser un video no aqui todo esto que ven por ejemplo las flechitas el nombre este hay mas cosas que se le pueden poner y lo que esta atras que es el background todo eso se lo pueden cambiar todo el nombre esta madre y el de background yo lo hice todo eso le puse toda esta mamada wey esto ya estaba y estas pinches flechitas las flechitas las pueden cambiar por un chingo de cosas wey asi que ustedes lo van a poner lo que ustedes quieran wey ah si no si no han dado se pueden poner hasta ejecutables wey por ejemplo si tienen un juego ejecutable que nada mas sea de ponerlo y ya wey pueden poner este lo pueden hacer archivos batch tipo batch entonces la seleccionan y se prende automaticamente como por ejemplo el mame pueden agarrar el mame pendejo el este el como se llama esta pendejada wey el mugen el mugen y nada mas le dan aqui iniciar wey y se pone por ejemplo super nintendo vamos a los de a nintendo creo que ya lo cambie aqui wey por ejemplo esto que esta aqui esto que esta aqui esta imagen que esta aca wey la pueden cambiar el snap pueden sacar un snap o poner videos que hay muy ahorita hace 5 años no se podia wey era muy dificil conseguir todo eso ahorita hay un puteo de gente que se mete a estos foros wey y van este el hard press fin es diferente esa madre va asi la unica diferencia es que va una ruleta asi wey y cuando lo cambias y sale sale el video aqui es lo mismo es basicamente lo mismo puedes cambiar esto 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 de aca wey el marquis wey que usualmente mame tiene un chingo de marquis wey todo esto lo puedes cambiar asi como de la maquina original como era la maquinita te sale la imagen y el video y como si lo fueras a jugar wey es lo chingon de esto tambien se puede hacer en el hard press pin todo esto se puede hacer por ejemplo a baño casu vamos a ponerle a a la mejor se pone o a la mejor le hace falta ok se le tiene que poner esto al emulador entonces no no va a jalar por eso wey no va a jalar esta pendejada y necesita que ese que busque otro que su puta madre vamos a ver que pasa lo mas seguro es que me saque de ahi o si no yo lo tenga que yo hacer manual vamos a esperar tantito creo que no no se ejecuto me salgo manual de la ejecutable y ahorita lo mas seguro es que va a cerrar ese y va a volver ahi esta ya nos dimos cuenta que aqui no este no jalo wey entonces vamos a meternos a cual habia ya arreglado wey no me acuerdo tenia hasta el de nintendo pues no se que le paso wey ese es el este ya cuando tenga todo acabado les voy a enseñar como se ve ahorita me voy a poner a trabajar este pedo la onda es que es muy tardado este desmadre wey hacer todo esto es muy 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 puto tardado y cansado ahorita lo voy a hacer en putiza pero en la otra computadora que es mas rapida bueno buenas estamos en la configuracion de esta madrola le voy a poner que si quiero editar esta pendejada lo que voy a hacer basicamente aqui es este la interfaz voy a intentar este hacer la preferencia con la p de puto ok vamos a configuracion genesis por ejemplo estos son los los este o asi que los 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 la direccion asignada g arcade sega rom si la imagen opcionada si tienes imagenes wey que quieres que aparezca donde les enseñe o una pelicula aqui le pones en que carpeta estan y ahi es donde las va a buscar no basicamente se puede a su folder scan media folder lo voy a poner aqui por si las dudas y en cada de este aqui estan todos los emuladores este chingonsisimos ajemangadisimos el mame esta causando problemas no se cual sea el problema ya esta todo puesto aqui mame uv sd creo es el de roms no se que pedo lo voy a dejar asi por mientras pero la interfaz aqui esta interfaz esta es la resolucion a la que se ejecuta en full screen vamos al control este el control esta computadora esta bien piratona wey no es una computadora muy buena que digamos por eso si esta se va a como a petar como a veces wey a ver ah justy gamepad setup 1 aqui esta esta se llama buena la buena es esta que grabe que es que ya esta configurada con esta madre a ver quit ejecutable es esta mamada que la voy a poner es la y wey no el 1 mmm interesante a ver deletes in an active ahi esta es la y no 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 mentira wey es este de aca oh si wey estaba mal yo banda estaba mal yo a ver vamos a borrar estos dos esta bien con este cerraba los juegos ya ni me acuerdo tiene mucho tiempo el volumen no lo va a mover porque si asignaste muchos botones no quieres este que haya tanto pedo entonces esta asi no le voy a poner nada turururu a ver bueno banda el proyecto iba muy muy bien pero el pinche kevin se puso a jugar la tablet y la tablet se le baja la bateria demasiado rápido y me preocupaba la cosa de que este obviamente se iba a descargar y mientras se descargara wey como la cargaba no osea no iba a poder tener un juego continuo porque tenia que desconectar el usb de donde iba conectado el usb port yo creo que se puede hacer de otra manera pero ah no quise hacer la mamada wey dije entonces en vez de una tablet voy a bajar la laptop vieja de mi hija no se si se acuerdan de un video que tengo ahi en el canal que se llama Torreno mi hija pero bueno basicamente lo pase en un en un flash drive aqui esta de este lado esta conectado el teclado y tengo un mouse obviamente este mouse nada mas es para editar algunas cosas esta vez en el flash drive trae a lo que es este toda la configuracion completa wey bueno tambien me falta moverle ya que el nombre es diferente wey y todos los este ahora si que los caminos o no se como se le puede decir en español los pads los este las este no 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 es como decirlo wey los esta leyendo cuanto documento tiene pero x wey vamos a abrirlo ok va a todo viene diferente wey cada o los ones ya practicamente vamos a meternos rapidamente al programa en si es un editor de la skin que quieres hacer es muy facil de ese me tomo como una semana poder editarlo bien y aqui esta la puta intro wey eh y el programa que es este que esta aca vamos a verlo rapidamente mucha a lo mejor ya alguna que otra gente conoce el hyper spin que usualmente lo usan demasiado eh pero yo este lo empece a usar en el creo 2010 2011 mas o menos como 5 o 6 años eh pero este es poco diferente pero hace su trabajo y lo hace muy muy bien el hyper spin no lo pude bajar en ese entonces porque era de paga y ahorita creo que ya lo puedes bajar gratis wey y pero lo chingona cuando pagas es que ellos te dan casi basicamente todas las este todas las herramientas para que los puedas poner como los videos los cortos wey de video cuando escoges el el videojuego wey etc etc mucha gente luego me pregunta que que palanca utilizo bueno utilizo esta palanca banda otra cosa que decidí pasarlo en este es que a veces juego en la computadora y streameo wey y tengo yo una palanca nada mas de uno y se me hace mejor streamear asi con este con el hard drive para no cambiar nada mas wey y no volver a cambiar todos los botones wey entonces este prefiero jugar esos juegos en lo que es el el flash en la memoria que tengo allá y por ejemplo este ay wey que dices no 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 mames ok déjame a ver vale ah no ahi se esta ahi esta este poniéndose lo que es la skin es una skin que yo creo wey prácticamente nada mas son imágenes wey ya viene por default algunas y nada mas cosa de que tu pongas en los lugares correctos a la resolución correcta es un poquito confuso al principio estaba viendo esos del raspberry pi que le dicen wey 3 no se que y la verga he visto wey es que en este tipo de de palancas wey los meten adentro y adentro y aqui le hacen como hoyos wey le sacan el hdmi wey y el conector de de la corriente y pendeja de inmedia esta bien pero no he trabajado yo con el raspberry wey este eh trabaja con el sistema operativo es linux se podría hacer algo a mas o menos chingon pero hasta que no sepa bien que pedo porque yo creo que yo quiero que jale ciertos juegos wey y no se si tendria que probar primero esos emuladores en en ese por ejemplo para nintendo super nintendo genesis nintendo 64 playstation todavia wey pero ya para emular este playstation 2 y otros juegos mas grandes wey ya no conviene entonces necesitaria yo probar antes que pedo no esta palanca me costo 120 dolares wey se dan cuenta esta madrola ya se la puse es un pedazo de plástico porque esta si cuando yo llegue a vivir a donde vivi antes de esta casa wey no se que paso habia un hoyo donde salia el este lo caliente wey de la 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 secadora y no se que pedo y en vez de que saliera lo caliente de ahi entro caliente de ahi wey y la señora que estaba ahi yo estaba trabajando wey mi esposa agreso el trabajo porque la señora le hablo wey dijo que se estaba quemando ahi y llego y si basicamente se quemo esto no habia fuego wey pero se estaba quemando por lo caliente wey entonces se mancho eso estaba nueva esta madre estaba asi como aca wey pero se mancho esto y esto y esto y eso se lo cambie estaba igualito que esta madre pero esta madre se doblo se hizo asi y tuve que cortarlo y le puse esta mamada porque si si lastima wey el el que aqui pero esta chingon pero bueno esta palanca esta buena esta como en 150 dolares donde sea wey pero bueno vamos a la interfaz de esta mamada basicamente ya tengo configurada esta mamada el programa esta configurado ya con la palanca cada boton es una es una este o cada movimiento boton accion aqui es una letra y todo esta ya ajustado ahi hasta ahorita lo que me di cuenta es que ciertos emuladores se resetearon y tengo que volver a ponerle las este ahora si que pues las ehh como se le ehh como se puede decir wey asignarle las la la el input no el el aca las palanca por ejemplo vamos a super nintendo creo que no ya cada este es aceptar y este es retroceder ok ahi esta ahi aparece ya wey si se dan cuenta esta hasta y la puedo manejar de aqui gameboy avance wey este el mame el playstation 2 nintendo pendejada le puse musica puedes poner tu musica asi como de fondo para ambientar wey por ejemplo ehh este no lo ehh no lo he configurado mame pues nuevo lo acabo de hacer ahorita pero no queria subir nada mas el video asi a lo loco ahorita ya se metio ahi wey tiene que salir la lista de los juegos wey se dan cuenta a su lado izquierda van saliendo las imágenes estas imágenes la 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 tengo que acomodar aqui atras no se cual es el pedo ehh ok supongamos que vamos a los de no se wey king of fighters wey mucha gente me pregunta que si se de ciertos juegos por supuesto que se de todos casi a ver vamos a ver donde esta tun 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 ok a ver con la T es va por let segunda letra T quien la E ok ya me pase creo a ver no es va para aca de king of fighters pon tu a la mucha gente le gusta la pinche king of fighters 2000 plus plus 2 magic plus lo que quieran wey por ejemplo ese vamos a ver si lo jala lo hemos probado supongo que tiene que jalar si o si wey ahi esta y a ver vamos a ver como coge esta madrola se van a utilizar estas de aca creo wey algun boton de por aca star wey enter alguna mamada no me acuerdo cual es el que ah no que pergas hice wey creo que el 1 el F1 da coins en el mame no recuerdo pero bueno basicamente es asi el pinche emulador este wey ahi vamos a ver si puedo salir de ahi ahi esta ya me saco ehh puedes poner lo que sea wey playstation 2 no le he puesto hasta marvel vs capcom esta computadora no lo va a agarrar porque es un emulador de playstation a 2 de hecho esto yo se lo puse y y nada mas son proyectos pues que he dejado asi wey ahi vamos a ponerle a ver que pasa que no creo que lo agarre porque no no hay nada wey ahi no esta ese documento escuchan ehh este lo estuve corriendo en la otra computadora que tengo pero esta demasiado grande no la queria coger en esta mamada wey ehh trrrr trrr 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 a ver que mas wey es los de estas mamas a ver vamos a poner este wey este esta bueno este juego vamos a ver si no tiene errores no lo he probado tampoco el emulador le puse las graficas o no que le falta otra ponerle mas pendejadas wey todavia entonces todo esto wey va a funcionar wey supuestamente ehh y pues es todo banda ya ya lo que mas me importaba un emulador normal como de pif ahhh como se llama el proyecto a 64 wey project 64 es facilisimo de usarse wey el unico pedo es el mame wey ponerlo bien porque son es demasiado wey son 35 gigas de pendejada y media ahorita voy a sacar nada mas esta pendejada de aca wey esta me la llevo al este a la computadora de ahi y ahi es donde voy a hacer todo bueno manas espero hayan disfrutado del video nos vemos adios